Estamos de vuelta en BTV Noticias y me encuentro con Félix Bujols, nuestro experto en Derecho al Consumidor. Bienvenido a tu espacio. Muchísimas gracias, Leslie. Hoy vamos a hablar de un tema que cuando inició la pandemia en marzo, los bancos dieron una información que quizás o el usuario no lo entendió bien o el banco no la dio bien. Háblanos un poquito al respecto. Primero, yo quisiera tratar una noticia que tenemos muy importante que es sobre el sector eléctrico. Lo que le quitó y le robó el sueño a muchos de los usuarios fue el tema del aumento de la factura eléctrica. Sí, cierto. Se ha anunciado precisamente en el día de ayer que Edesur, no sabemos si las otras Edes lo van a replicar, van a revisar todas las facturas que han sido reclamadas y que se consideran abusivas para los usuarios durante el periodo de la pandemia. Es una excelente noticia y una excelente medida que ha de tomar la administración o la gerencia de Edesur. Esperamos, claro está, que las demás Edes repliquen esa disposición. Y una pregunta, Félix. ¿En ese caso no sería por default ese accionar de las otras Edes? En principio sí, pero cada una actúa de manera independiente. Son administraciones diferentes. Lo que sí ha dispuesto el presidente Luis Abinader es fusionar el consejo, que sea un solo consejo para todas, pero cada una tiene una administración diferente. Aunque se rigen por políticas generales del sector eléctrico que está bastante regulado. Entonces, ¿pueden respirar aquellos comercios que les subió la factura estando cerrado durante la pandemia? Comercios, MIPIMES y muchos usuarios finales. Muchas quejas que nos llegaron a través de consumo cuidado bastante sustentadas de aumentos que son totalmente injustificados. Esa es una buena noticia para esos usuarios. Nos trae siempre buena noticia y eso de verdad que me pone feliz porque son temas que una como usuario le tiene un poquito de miedo. Y justamente con lo que introduje de la parte de los bancos que ha generado muchísima confusión y todavía son de hoy, uno como usuario no comprende. Háblanos un poquito al respecto. Sí, si nos trasladamos a la segunda semana de marzo, que fue cuando se declaró el estado de emergencia con motivo de la pandemia por el tema del coronavirus, se dieron una serie de informaciones, pero a mi entender, incluso siendo especialista en estas áreas, creo que no se comunicó bien. Y esa parte tiene que cargársele, dicho ya de manera popular, al gobierno central. Porque si bien es cierto que las entidades de intermediación financiera debieron de divulgar de manera masiva una serie de informaciones para que los consumidores o usuarios del sistema financiero tuvieran claro en qué consistían esas medidas de gracia, de flexibilización, no menos cierto que el estado, el gobierno, era el protagonista de la regulación, de la situación que estaba aconteciendo y que sigue vigente hasta la fecha de hoy. De manera que tenemos que trasladarnos a esa fecha para decir, no se dio información concreta de cómo, en qué consistía esa flexibilización de los productos financieros en cada entidad de intermediación financiera. ¿Y cuál era el rol que tenía el gobierno? Porque existe una junta monetaria, existe una superintendencia de banco, que dicho sea de paso tiene un departamento de protección a los usuarios de los servicios financieros que se llama pro-usuario. Esa parte es buena y resaltar. Claro que sí. Muy importante resaltar porque, ojo, no todo tiene que ver pro-consumidor. Cuando existen órganos reguladores sectoriales como superintendencia de electricidad y protecón, en el caso de electricidad, Indotel, etc., en el caso de telecomunicaciones, pues los bancos están regulados por la superintendencia de bancos y tienen, repito, un departamento especializado de protección a los usuarios de servicios financieros que es pro-usuario. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que se ha dispuesto? Que entendemos que es una muy buena noticia. Hemos resaltado que lamentablemente hubo mucha debilidad del gobierno saliente respecto de esa regulación y de la supervisión a los bancos. Los bancos lo que hicieron fue flexibilizar la vida del préstamo, pero lo hicieron sin el consentimiento en su mayoría de los usuarios. Entonces, ¿qué ha dispuesto en esencia, Lisbeth? Mediante la circular de la superintendencia de banco, la 023-2020, se ha dispuesto en esencia que todos los bancos o entidades de intermediación financiera tienen que hacer contacto con los usuarios. Con cada uno. Con cada uno, por cada producto. Si usted tiene dos préstamos, que eso se puede dar perfectamente, gente que tiene un préstamo hipotecario y otro por el tema del vehículo, un préstamo personal, tienen que pedirle autorización. Eso se llama consentimiento en derecho. Entonces, esa autorización no puede ser una decisión unilateral del banco, aunque en principio sea para beneficio del consumidor. Sí, porque un inicio se hizo de manera general. Por ejemplo, a mí me pasó y a mí nadie me pidió autorización para darle un par a ese préstamo. Así es. Muchas personas, por ejemplo, usuarios, tenían préstamos que podían pagar. No tenían la necesidad. Se lo podían debitar de nómina a gente que no fueron suspendida. Y era opción de ellos continuar pagando, que se les evitara, bajo las mismas condiciones que estaban durante la pandemia. Sin embargo, a muchas de esas personas se les modificó y se les modificó en varias modalidades. Es decir, en la vida del préstamo, alargando, reitero, la vida del préstamo con cuotas, pero también el monto de las cuotas. O sea, que eso afecta la programación que pudiera tener cualquier persona, cualquier ciudadano, respecto de ese producto financiero. Entonces, esa circular, reitero, ordena a los bancos, primero, a pedir la autorización o consentimiento. Y dentro de esa autorización y consentimiento tienen que dar la información de los métodos. Porque hay cinco métodos que establece esa circular, que no lo vamos a, por un tema de espacio, a delucidar aquí. Pero, en esencia, tiene que ver con la vida del préstamo y con las cuotas. Podemos decir que es eso. Lo segundo es que tienen que enviar esas informaciones a pro usuario. No a pro consumidor, a pro usuario. No, a pro usuario. Esas informaciones de los métodos, políticas y esos consentimientos. Les advierte que en caso de incumplimiento, las entidades de intermediación financiera pueden ser pasibles de sanciones administrativas, o sea, multas pecuniarias. Eso se lo está advirtiendo el superintendente de Banco Mediante de esa circular. Y otra cosa muy importante de la circular, Lisbeth, es que ordena que hagan una campaña masiva de información a los consumidores. Lo que se debió hacer en la segunda semana de marzo. Eso se debió hacer. Bueno, iniciarlo. Pero debió ser durante todo el periodo de la pandemia, inclusive actualmente. Entonces, lo que faltó fue, porque no vamos a excusar a los bancos, pero el protagonista de la situación en sentido general económica y sanitaria era y sigue siendo el gobierno central a través de sus órganos reguladores. La superintendencia de banco de la gestión saliente y pro usuario debieron de hacer eso. Y ordenar o por lo menos supervisar a los bancos para que cumplieran con ese requisito que es de ley. O sea, solo establece el reglamento de protección a los usuarios y la ley de protección al consumidor que aplica de manera supletoria también. ¿Qué pudiera esperar entonces los consumidores con esta nueva normativa? Bueno, muchas novedades positivas porque no creo que se quede en un anuncio. Creo que podemos destacar ya de manera personalizada lo que ha sido la trayectoria del profesional que está en la superintendencia de banco, que es Alejandro Fernández W. Nosotros los usuarios de los servicios financieros esperamos mucho de su gestión. Y fíjate cómo a una semana de tomar posesión estamos viendo un accional que no tiene precedentes en el área bancaria, que tú sabes que siempre se ha manejado bastante diferente a los otros sectores económicos. Entonces, eso e indicar por escrito que tienen que cumplir con lo que dice la ley 183.102 del sistema monetario financiero y del reglamento de protección a los usuarios indica que esta gestión va a ser muy en pro de los usuarios. No es simplemente regular el sector bancario para que sea fuerte, sino también para proteger a los usuarios que son la razón de ser del sistema financiero. Claro, es un 360. Por supuesto. Si está coja la mesa, entonces no va a funcionar. Claro. Félix, muchas gracias. Gracias a ti, Lisbeth. Ya será para la próxima semana y ustedes no se muevan porque seguimos con más contenidos en BTV Noticias. Gracias. 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 Gracias.